Era mi exnovio, era un extraño, era mi padrastro, me violó, yo no quería, no sabía lo que me estaba haciendo, fui violada, y ahora estoy embarazada. Cada día, aproximadamente 16 niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual en Bolivia. Como consecuencia de este delito, 5 de ellas quedan embarazadas de su violador. Forzar a una niña o mujer a llevar adelante un embarazo que no desea, significa obligarla a recordar cada día el delito del que fue víctima. La sentencia 206, emitida por el Tribunal Constitucional, señala que las niñas y mujeres que como resultado de la violación quedaron embarazadas, pueden solicitar que se les interrumpa legalmente su embarazo, cuando han decidido voluntariamente no continuar con este. Para ello, solo necesitarán haber realizado la denuncia de la violación ante la policía o la fiscalía, y donde no hubiera ninguna de estas autoridades, podrán hacerlo ante una autoridad competente de su comunidad. Esto significa que no necesitarán pagar un abogado, ni realizar ningún otro trámite, solo presentar la copia de la denuncia de violación en el Servicio de Salud. Denuncia, no te quedes callada, la violación es un delito. Este es un mensaje de IPAS Bolivia.